Música Buenos días, empezamos con la segunda mesa redonda de este track. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización especial, al doctor González del Castillo, la posibilidad de estar aquí con todos ustedes. La verdad es que es complejo moderar una mesa en donde tienes a tres ponentes de este nivel. Te quedas muy pequeño realmente al lado de ellos. Y vamos a intentar abordar lo que es el manejo del paciente complejo en la urgencia. Todos ustedes trabajan en la urgencia. Y yo simplemente un dato de la complejidad que tenemos cada día, aunque sea por la jerarquización que estamos sufriendo en los servicios de urgencia. En el año 14 nosotros, en mi hospital, que es un hospital mediano, vemos unas 100.000 urgencias al año, vimos a 3.500 enfermos mayor de 85 años, con todo lo que soy yo consigo. En el año 18 hemos visto a 5.000 pacientes mayor de 85 años. Eso es cuatro pacientes más cada día que hace cuatro años. Y eso añade complejidad ya de por sí a la urgencia, independientemente luego de la tecnificación que hacemos, de todo lo que abordamos y de todo lo que cada vez nos metemos en más glíos en la urgencia. Y qué mejor que poder tener un modelo predictivo de lo que puede ser el paciente que lo vemos llegar con cuatro datos, con ocho datos, con quince datos, saber qué complejidad tiene. Eso va a intentar el doctor Agustín Julián en su charla explicarnos esta mañana. Posteriormente, la doctora Carolina García Vidal nos comentará el tema del tratamiento empírico de los pacientes complejos, fundamentalmente centrado en los gran negativos. Carolina fue premio europeo a la mejor investigadora joven en el año 15 y es una persona, independientemente de los premios, una gran persona y tiene mucho futuro, evidentemente en la urgencia, lo que ella diga, tiene mucho futuro ella como investigadora y como trabajadora de las infecciones y es un placer tenerla aquí. Y por último, pues el doctor Mensa. ¿Quién no tiene un libro del doctor Mensa? Yo no sé qué más decir del doctor Mensa. Nos comentará fundamentalmente el tratamiento antibiótico empírico centrado en los pacientes complejos, centrado en los gran positivos. Y sin más, empezamos con el doctor Julián, que le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, doctor Pascual Piñera, por esta introducción. Buenos días a mis dos compañeros de la mesa y a todos ustedes. En realidad, quiero gastar 30 segundos en agradecer públicamente al grupo y en especial al doctor Juan González del Castillo el inmenso tiempo que dedica y el fabuloso trabajo para organizar una jornada, un track como este que hoy vamos a tener aquí. Es un año de trabajo, hay muchísimos componentes del grupo, pero para conformar, no solamente esta mesa, ya ven ustedes, qué características y qué tipo de ponentes tenemos invitados, sino todas las mesas y la actualización y el interés en ellas. Y siempre nos permitimos la licencia en una de las mesas, que además va a servir de preámbulo y de antesala a las dos conferencias magistrales, que seguro vamos a escuchar dentro de unos minutos, pues dar por lo menos unas pinceladas, un apunte de aquellos estudios más relevantes o digamos más importantes que se han llevado a cabo por el grupo durante el año anterior y que están en fase de publicación o recientemente publicados o como este en fase de discusión y revisión con la revista a la cual se ha enviado. Como decía, pues como siempre, es un placer servir en este caso de iniciación a esta mesa y estoy absolutamente convencido que lo que yo pretendo hacer, que es simplemente dar una serie de mensajes, porque luego veremos que efectivamente el modelo puede ser útil, pero hay que limar algunos flecos que faltan todavía para hacerlo más útil para las características de un servicio de urgencias, pero nos pone en el escenario, como ha dicho el doctor Pascual Piñera, del paciente complejo. Hemos visto que efectivamente ha cambiado todo y esto, como siempre, nunca puede ser posible si no hay, aparte de un comité científico de un estudio, pues 69 centros que participaron en este estudio con una cantidad superior a los 130 colaboradores, a los que evidentemente y en público, muchos de ellos mañana estaremos en la reunión del grupo, pues es absolutamente de justicia que dé las gracias a todos vosotros, a todos ustedes. Y bueno, entrando en el tema y preparando el terreno, ya no nos hace falta, afortunadamente, desde hace muchos años, a las personas que estamos vinculadas con el servicio de urgencias y con las infecciones de servicio de urgencias, entrar en la importancia o ser conscientes de la relevancia que tienen las resistencias a los antimicrobianos de aquellos patógenos que con más frecuencia y los modelos de infección que con más frecuencia y más importancia, hemos estado hablando antes de la sepsis, pero con la neumonía, meningitis, etcétera, etcétera, pues tenemos que atender en ese espacio de tiempo de tres horas donde las cosas hay que hacerlas bien. Y una de las cosas que hay que hacer bien, en primer lugar, es, como hemos visto antes, identificar al paciente que tiene una infección y, por lo tanto, identificar al paciente que necesita un antibiótico. La segunda pregunta es, ¿qué antibiótico necesita? Pues ahí está el problema, que desde hace tiempo sabemos, y bueno, no solamente por todas las noticias, gobiernos, autoridades, presidentes de naciones, la OMS, nos lleva diciendo ya muchos años que esto es un problema que para el 2050 será más, tendrá más mortalidad que el propio cáncer. Un paciente, cuando tiene factores de riesgo y tiene más probabilidad y al final se confirma que tiene un patógeno multiresistente, tiene cuatro veces más probabilidades de morir que el mismo paciente por la misma etiología, por el mismo microeconomismo y en el mismo modelo de infección. O sea que la cuestión ya, una vez identificado el paciente, es que tenemos que seleccionar muy bien el tratamiento empírico que ponemos a nuestros enfermos en el servicio de urgencias, porque el uso inadecuado y el error del antibiótico empírico, definido porque no tiene actividad, una vez que se confirma el patógeno, pues va a traer, por supuesto, mayor mortalidad, morbilidad, costes, tiempo de estancia, hospitalaria, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la foto y el perfil en la actualidad? Bueno, hace ya unos años sabemos que el 15% casi de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias tienen un proceso infeccioso. Hoy en día, con datos actuales de todos nuestros estudios, podemos decir que rondaría el 16-17% de los pacientes que a lo largo de todo un año tienen un proceso infeccioso. Pero es que además tienen mayor edad, como decía el doctor Pascual Piñera, tienen mayor comorbilidad, tienen mayor dependencia funcional y tienen mayor cantidad de factores de riesgo para que su infección, para que su problema agudo esté involucrado un patógeno multiresistente. Hemos visto en el año 2000 el 10% eran pacientes que no tenían factores de riesgo para microorganismos multiresistentes. A la década siguiente esto se elevó al 20% y hoy se calcula que aproximadamente en nuestro servicio de urgencias el 25% de los pacientes tiene factores de riesgo para presentar infecciones por patógenos multiresistentes. Y si además a este cóctel le sumamos lo que ya sabemos todos, que España es un país donde la prescripción antibiótica, el consumo de antibióticos es de los más elevados de Europa y del mundo y además tenemos una gran cantidad de resistencia, también vamos a la cabeza en determinados patógenos, pues todo el escenario está servido. La OMS, como hemos visto antes, pues aparte de recomendarnos y instarnos a hacer una serie de actuaciones en urgencias para diagnosticar y tratar la sepsis, también alertó y nos dijo que hay una serie de patógenos, microorganismos con prioritarios a la hora de poner de relevancia este problema. Vemos ahí como señala una prioridad crítica para el Cinectobacter bombani, Sedumona salveginosa, resistente a carbapenémicos y multiresistente, Enterobacterias, resistente a los carbapenémicos y en nuestros modelos de infección fundamentalmente productoras de beta-lactamasa, el espectro descendido, y luego los enterococos y el estafilococos aureus. Pues bueno, eso coincide con la importancia tanto cuantitativa por números de enfermos que pudieran tener estos problemas al acudir a urgencias, como cualitativa por la importancia y relevancia. Entonces, una vez que sabemos o hemos detectado al paciente con infección con su gravedad clínica y decidimos que es necesario poner un antimicrobiano que la mayoría de las veces va a ser empírico en el servicio de urgencias, lo que tenemos que hacer es intentar acertar, porque ya sabemos las consecuencias negativas del error de la administración o de la indicación, no solamente de la familia o el antibiótico adecuado, sino además también de la posiología. ¿Y cómo decidimos qué antibiótico hay que poner a un enfermo, que ya hemos dicho que efectivamente hay que tratarle con este tratamiento? Bueno, pues lo que nos va a decantar la balanza para elegir una u otra familia, un otro antibiótico, evidentemente será las propias características del paciente y su situación clínica, la probable o posible etiología, es decir, el microorganismo y el tipo de antimicrobiano que voy a poner. Entonces, en esa triple relación, en función de la gravedad clínica, de la comorbilidad, de la situación del enfermo, tendré que decidir entre espectro o potencia, en función de las características clínicas también y de las características del antimicrobiano que vaya a indicar, buscaré que haya la máxima concentración en el foco y que realmente llegue a donde está la batalla del antibiótico con las células que están intentando modular la infección y, por otro lado, hay que ser conscientes y gracias, hace ya mucho tiempo que estamos integrados en las comisiones de infecciosas, en los programas de optimización del uso de antibióticos, hay que tener en cuenta no solo la epidemiología local, sino también las resistencias y la sensibilidad de los distintos antimicrobianos frente a estas posibles ideologías. En resumen, pues tenemos que cuando decidimos que el paciente hay que administrarle un antibiótico de forma empírica, tenemos la fórmula de la triple E menos RP, es decir, el que sea más efectivo, eficaz, eficiente, con menos riesgos para el paciente y a ese será el antibiótico que iremos. En este contexto, pues claro, ¿qué es lo que nos interesa? Hemos visto modelos de definición de sexis, de predicción de mortalidad y lo que a nosotros nos gustaría para poder acertar en la administración del antibiótico órgano es tener un modelo que nos pueda predecir el riesgo de infección de patógenos resistentes a la hora de atender un paciente en urgencias. Esto de una forma global, porque sabemos que existen muchas publicaciones en muchos modelos de distintos modelos de infección, de neumonías, infecciones urinarias, incluso bacteriemias y para determinados patógenos. Pero, de forma global, quisimos explorar si existía algún modelo o algunos datos o signos que a la cabecera del enfermo, o nada más ver al enfermo, y teniendo los resultados de la exploración y la anamnesis, pudieran ya predecirnos que si el paciente necesita un antimicrobiano, pudiéramos acertar a la hora de hacer el tratamiento empírico. Por tanto, pues ideamos, este es el resumen del modelo y del trabajo que quisimos poner en marcha, cuyo objetivo principal, como ven, es, en primer lugar, conocer qué factores se asocian de manera independiente a la infección por microorganismos multiresistentes para desarrollar ese modelo predictivo de infección basado en variables disponibles en los servicios de urgencias durante la primera atención, incluso en el triaje del paciente que acude por una infección. Luego, como objetivos secundarios, pero que hoy no vamos a poder dar datos porque, por falta de tiempo y porque además hace falta hacer algún tipo de corrección, conocer la incidencia del tratamiento inapropiado respecto a la primera prescripción de la antimicrobiana realizada en urgencias, teniendo como inapropiado aquel que, cuando vemos en microbiología el antibiograma, vemos que no tiene actividad frente al microorganismo que se ha aislado aquel tratamiento empírico que pusimos en urgencias y, por lo tanto, valorar las consecuencias que esto conlleva. Salvo pacientes de pediatría y ginecología y en base y buscando las bases de datos de los servicios de microbiología, hicimos este estudio retrospectivo y elegimos las muestras que habitualmente y que con más facilidad se pueden disponer a los servicios de urgencias. Esudados, muestras de orina, hemocultivos y esputos. Entonces, para hacer un diseño homogéneo, decidimos que estos 69 centros participantes se distribuyeran no solamente por carga de trabajo, sino también por el origen de las muestras. Aunque hubo algún centro que hizo distintos análisis e incorporó pacientes con muestras de hemocultivos aparte de otras. ¿Y qué es lo que buscábamos? Bueno, pues los criterios de búsqueda en cada muestra biológica se basaron en aquellos partógenos más frecuentemente aislados, que coinciden con los que veíamos antes de la alerta de la OMS, y mayor trascendencia o relevancia clínica para el servicio de urgencias. En los esudados, pues se vio, se investigó y se incluyeron a los que tenían el aislamiento de estafilococosabros, meticilin sensible y resistente, pseudomonas multiresistente, cuando presentaban resistencia adquirida a tres o más familias de los antibióticos, pseudomonas sensibles, y las enterobacterias, fundamentalmente por la potencia y por el número de la muestra, Echerichia coli y Clesial pneumoniae, portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido o aquellas portadoras de carbovenerasas, y las que no tenían ninguna de estas dos. En la muestra de orignas lo mismo, pero introducimos también, añadimos los enterococos. En la muestra de esputo, lo mismo, y añadiendo a Cinectobacter baumani. Y en las muestras de los homocultivos, pues, el estafilococo aurius, las pseudomonas y las enterobacterias con los criterios que hemos comentado. De tal manera que, para nosotros, la variable dependiente, el caso índice, era aquel aislamiento de patógenos en cualquiera de esos tipos de cuatro muestras, de estafilococos aurius, resistente a meticilina, pseudomonas, multiresistente, a Cinectobacter maumani, enterobacterias portadoras de beta-lactamasas, o portadoras de carbovenerasas, y enterococos baecium. ¿Y qué variables, aparte de las que conocíamos de la literatura, decidimos introducir o estudiar para ver si encajaban o no y podían colaborar en el modelo? Bueno, pues, todas las que habitualmente utilizamos, como esa es una muestra, la tabla que tenemos a la derecha, que habitualmente para distintos modelos de infección y para los distintos microclónimos utilizamos. Las formas de eso lo veremos ahora. La recogida de datos la hicimos, no lo voy a explicar, con el mismo sistema de registro por redes online que utilizamos en los últimos años y, como siempre, se conservaron los aspectos éticos, se pasaron los comités de estudio e investigación clínica y las definiciones, parámetros, etcétera, etcétera, pues, fueron consensuados según la literatura actual y según las definiciones actuales que estamos utilizando. Para asegurar que el tamaño de la muestra era el adecuado y, por lo menos, como establecen los modelos predictivos, que es necesario contar con al menos 10 subzosos de la variable dependiente de interés, en este caso, el aislamiento de un patógeno muy resistente por cada variable independiente incluida en el modelo, pues, fuimos a 69 centros participantes con el propósito de que durante un año reclutar un número por lo menos, desde luego, suficiente para crear un modelo común y luego ver si efectivamente podíamos incidir en algún patógeno o en algún modelo de infección y, como siempre, el 60% de la muestra la empleamos para la derivación y el análisis de validación el resto. En total, durante este periodo de reclutamiento tuvimos 5.460 casos de los cuales el 60% lo utilizamos para el análisis de derivación y el resto para el de validación. El 53% eran varones y la edad media de los pacientes, como comentábamos antes, pues, era de 70 años. Los aislamientos que se hicieron llaman la atención en primer lugar, aunque teníamos datos de entre el 17 y 19%, más del 24% de los aislamientos tenían criterios que habíamos definido como patógenos resistentes. Los modelos más frecuentes inevitablemente fue la infección del tracto urinario, luego la infección respiratoria, la infección de parte de piel y partes blancas y la infección intradominal. Y la proporción o la mayor tasa de muestras que recibimos fue en primer lugar de hemocultivos, luego de orina y la a gran distancia, evidentemente, pues, de sudados y esputos con aislamientos positivos. No vamos a ver, es simplemente para que vean ustedes en estas cuatro tablas todas las variables que se introdujeron en el análisis, aparte de datos epidemiológicos, todas las variables del índice de Chalzo, antecedentes epidemiológicos y patologías de base, por supuesto, el cálculo de la comorbilidad, todos aquellos factores señalados como de instrumentalización, catéteres, sondajes vesicales, etcétera, etcétera, situaciones de inmunodepresión o de debilidad crónica de los pacientes con distintas enfermedades y luego también, por supuesto, la administración en esos enfermos de las distintas familias de antimicrobianos, las combinaciones de las distintas familias de antimicrobianos y la infección o colonización previa por los patógenos que hemos comentado antes. La situación funcional, el foco o el origen o el modelo de infección y la gravedad clínica entendiendo porque ahora le da falta a aquellos pacientes que tenían un cuisofa mayor o igual a dos. Con todo ello, hicimos el análisis univariable que fue con significación estadística de 39 de las variables que hemos comentado y a partir de ahí empezamos a trabajar, no vamos a entrar en profundidad, pero por un sistema de pasos atrás y el sistema de elección a propósito de distintas variables conformando los distintos modelos y viendo su rendimiento. Al final, el modelo que surgió de todo esto, como ven, las variables son 12, edad de más mayor o igual a 80 años, la existencia de una cardiopatía crónica, insuficiencia cardíaca crónica, la existencia de diabetes metido grave entendida como aquella que tiene daño orgánico, el antecedente de haberse sometido a un proceso urológico, tanto sondaje vesical y o doble jota, el antecedente de las infecciones de tracto urinario de repetición cuando el paciente estaba institucionalizado en un centro de larga estancia, la existencia de o bien cuatro ciclos de antibiótico en el último año y también de la antibioterapia en los últimos tres meses, por supuesto, la colonización o la infección previa de estos patógenos en el paciente, el ingreso previo durante los tres meses anteriores a su visita a urgencias y en cuanto a la situación funcional, pues la dependencia moderada y la dependencia grave y como modelo de infección la infección de piel y partes blandas también era una variable que se incluyó y que resultaba significativa en el modelo. Con este modelo, con estas variables que podemos ver en urgencias, el rango tendríamos una puntuación de 0 a 60 puntos y el rendimiento pronóstico de existencia de un patógeno multiresistente pues una vez que hacemos la variación cruzada pues vemos que tiene un área bajo la curva de 0,75 0,76 en el modelo de derivación. Pero esto, sin entrar en detalles, no es lo mismo para cada modelo de infección con las muestras que teníamos esto se puede ver y se puede significar desde el punto de vista de las infecciones respiratorias y infecciones urinarias sobre todo que tiene un mayor rendimiento y en función del número de la proporción de aislamientos resistentes en cada grupo pues hicimos el modelo. De tal manera que el paciente que tiene en el grupo 1 0 o 2 puntos igual que en el grupo 2 y en el grupo 3 que vemos ahí que casualmente está el límite en el 24% de probabilidades que es la media de todos los aislamientos que hicimos. Es cierto que hay diferencias que habría que ajustar entre distintas comunidades y eso es otro factor también a investigar qué es lo que está pasando y cuál es la epidemiología en cada comunidad. Pero un paciente que tiene más de 10 puntos y englobamos en el grupo 4 en el grupo 5 en el grupo 6 ya ven ustedes cómo va subiendo exponencialmente la probabilidad de que ese enfermo al verle en el servicio de urgencias el aislamiento que luego se va a conseguir pues sea de un microorganismo resistente. ¿Y esto es igual en todos los microorganismos? Pues no. Con los microorganismos aislados que teníamos suficiente muestra vimos cómo en el caso de los factores de riesgo para pseudomonas multiresistente encabezaba por peso el modelo la antibioterapia en los 3 meses previos el ingreso en los 3 meses previos la dependencia grave y la edad de más de 80 años la existencia de un modelo de infección o que el paciente venga por un foco de infección urinaria y la colonización previa solamente que este es el perfil de muchos de nuestros pacientes más de 80 años de dependencia grave que ha tenido ha sido sometido a tratamiento antimicrobiano o que ha estado ingresado o que podría tener colonización previa solamente con esos 3 esos 6 primeros ítems que son las 6 variables que más más peso tienen pues tendría ya 30 puntos y estaría en el grupo 6 el resto de las variables pues también se beneficiaron en el caso de las bacterias y por el número de muestra ven ahí el chelichacolib portador de betalactamasa de espectro extendido que son el 19% de las de las aisladas pues ocurría algo muy parecido en primer lugar el factor que más riesgo y más peso tiene es el tener una infección de un foco urinario segundo lugar dependencia grave antibioterapia en los 3 meses previos edad de más de 80 años ingreso en los 3 meses previos y en este caso también la colonización previa es decir que va reproduciendo el perfil del paciente con riesgo global y como hemos visto antes para pseudomonas o para enterobacterias en este caso tanto en hemocultivos como en las cultivos de orina pues reproduce el mismo perfil del modelo global y ocurriría lo mismo con esas 6 ítems ese perfil del paciente pues tendría también que encuadrarse en el grupo 6 en cuanto a esta filococorio medicina resistente que también una muestra suficiente para hacer un modelo individual pues nos ocurre algo muy parecido si bien el modelo de infección y para enteroblandas es en este caso el que más peso da la antibioterapia en los 3 meses previos otra vez la edad de 80 años y la dependencia del paciente grave el ingreso en los 3 meses previos y en este caso el foco respiratorio los demás variables también tenían su peso pero otra vez simplemente con estas 6 primeras variables que son las que más peso dan ya daría puntos como para tener una mayor probabilidad de frecuencia en el caso de los enterococos como ven ahí solamente hubo 31 aislamientos por lo cual no se pudo hacer un modelo independiente pero si vemos la tendencia o hacemos también este podio este ranking de factores con más peso la antibioterapia de los 3 meses previos la dependencia grave el tener un modelo de infección originario de un foco urinario el ingreso de los 3 meses previos la edad de mayores de 80 años y el antecedente de infecciones de tracto urinario de repetición pues serían los factores más implicados con ello pues bueno aunque quedan cosas por explorar y a pesar de las limitaciones que tiene este estudio y el propio modelo puede ser útil como una herramienta de ayuda para estimar y adecuar el tratamiento antimicrobiano de los servicios de urgencias de manera que con esta optimización pues podamos ajustar más y optimizar el tratamiento este modelo global que incluye la edad la dependencia grave la cardiopatía la diabetes medutus grave procedimientos urológicos previos infecciones del tracto urinario de repetición la institucionalización por supuesto la colonización o infección previa y la administración del antibiótico previo tanto en los últimos tres meses como el haber tenido cuatro ciclos en el año previo además de ese ingreso previo y la infección de piel y partes brandas como hemos dicho junto con la dependencia funcional pues es un modelo global que son todas ellas variables que se pueden rescatar fácilmente del servicio de urgencias si bien tiene sus limitaciones y si bien efectivamente vemos como puede ser una herramienta de ayuda pues ahora estamos centrados en identificar no solamente los factores de riesgo para cada patógeno sino además fundamentalmente porque es lo más útil para la práctica clínica en cada modelo de infección y por supuesto pues infección de piel de partes blandas infección del tracto urinario y la infección respiratoria muchas gracias pues mientras suben la presentación quería agradecer en primer lugar la invitación para estar aquí hoy la verdad es que me ha sido mucha ilusión yo sé que hay mucha gente que ha trabajado muy fuerte durante mucho tiempo para que estemos hoy pero como les he transmitido la verdad es que es impresionante ver en lo que se ha convertido este congreso lo que sois lo que hacéis y la verdad que es un placer que sigáis contando con nosotros y que nos dejéis compartir este momento y yo vengo a hablar sobre el tratamiento antibiótico empírico en pacientes complejos y en especial en el ámbito de los gram negativos que como sabéis pues son un reto muy importante para nosotros hoy en día o en este momento ¿no? a ver no acaba de funcionar esto aquí bueno estos son los conflictos de interés que puedo mostrar entonces voy a basar la presentación en dos preguntas básicas ¿vale? la primera es si de verdad necesitamos mejorar el tratamiento antibiótico empírico en los pacientes complejos yo creo que todos los que estamos en esta sala que ya va solo por el hecho de estar aquí demostramos nuestro interés en las enfermedades infecciosas y en el momento cero en el que recibimos estos pacientes la respuesta de esta pregunta la tenemos muy clara ¿no? pero dos pequeños ítems ¿no? desde hace tiempo nosotros tenemos un poco la inquietud y creo que está poco reflejado en la literatura médica de que para empezar a pensar cómo mejorar las diferentes cosas que tenemos que mejorar el punto de partida es saber cuánto nos equivocamos en las cosas que hacemos ¿no? y aquí os traigo un ejemplo que es el nuestro porque lo hemos tenido en nuestra mano pero es que podríamos poner múltiples artículos ¿vale? en el cual en pacientes complejos muy difíciles que tienen diferentes cosas específicas que hacen que esas poblaciones sean especiales ¿no? el tratamiento antibiótico empírico es demasiado frecuentemente inapropiado por ejemplo ¿no? y os pongo encima de la mesa ¿cómo creéis? ¿cuántas veces creéis que podemos equivocarnos en un paciente neutropénico menos de 500 neutrófilos que llega a nuestro servicio de urgencia a más de 38 de fiebre? ¿cuántas veces creéis que podemos equivocarnos al ponerle un antibiótico? todos vamos a decir nunca no podemos equivocarnos nunca en este paciente no podemos equivocarnos nunca bueno analizando 1615 episodios de bacteriemia en pacientes neutropénicos siguiendo lo que dicen las guías un 90% prácticamente nos equivocamos en uno de cada cuatro de estos pacientes y esto es una realidad y ya nos indica la primera cosa tenemos que saber cómo nos equivocamos y tenemos que saber por qué cometemos estos errores y como veis pues hay algunos errores que probablemente podemos asumir con mayor o menor destreza ¿no? como es la infección por un plasmo colasa negativo en la sangre relacionado con un catéter que en pocas horas puedo retirar ese catéter ¿no? y otro escenario muy diferente son las infecciones por vacilos gran negativos si yo no conozco la ecología de mi centro si yo hago lo que dicen unas guías escritas en Estados Unidos o veis a saber de dónde y con una imagen muy dispar de lo que me pasa a mí y acabo equivocándome en el 50% de los pacientes neutropénicos que vienen con una infección por seudumona reugenosa no estoy rehaciendo bien las cosas eso seguro y eso impacta directamente en la mortalidad de los pacientes ¿no? lo mismo no pues en pacientes que pueden tener neumonía nosocomial o que pueden tener podría haber traído una infección que quisierais sepsis con urinaria en pacientes manipulados ¿cuál es la ecología que vosotros tenéis? ¿cuál es la de vuestro centro? y es obligatorio y es obligatorio que estas reuniones que siempre se hacen enfermedades infecciosas y microbiología incluya gente de urgencias que tenga este shock primero con estos pacientes y se pueda a partir de ahí consensuar los protocolos para cada centro ¿y esto por qué? porque mira yo os traigo un ejemplo muy claro de lo que nos ha pasado en España en los últimos años con seudomonas reugenosa pero podríamos hablar de otros ámbitos ¿vale? en el año 2007 hay un antes y un después de la infección por seudomonas aeruginosas en nuestro país la introducción de un nuevo clon multiresistente por factores que probablemente se escapan a lo que hablamos en esta charla ¿no? pero que están probablemente muy ligados a la aparición de una cepa que ya de por sí es muy multiresistente y una ecología unos centros que se encuentran preparados porque pierde la patente Meropenem aumenta mucho el uso de Meropenem y este clon se instala en prácticamente todos los hospitales españoles pues hace que en muy pocos años pasemos de tener menos del 10% de seudomonas aeruginosas multiresistentes en nuestros centros a que el 50% de las bacteriemias causadas por seudomonas aeruginosa lo sean por cepas multiresistentes estos son pacientes por trasplante las cifras globales de España son del 30% pero en las unidades de trasplante o en las unidades de UCI pues estamos en estos valores si yo estos pacientes que obviamente son muy complejos me voy a las guías y veo que es lo que ponen las guías ponle epipertazo ceftacidima cefepime o carbapenem pues entendemos perfectamente por qué nos equivocamos en el tratamiento si el 50% el 30% de nuestros pacientes van a tener microorganismos multiresistentes estos antibióticos hoy en día la mayoría de ellos no pueden ser utilizados de primera línea y no es un problema del neutropénico que es el campo perdón que yo me vaya refiriendo a él porque es el campo en el que yo trabajo más sino nos vamos a guías de neumonía nosocomial publicada súper recientemente tampoco aparecen nuevos antibióticos que nos ayudan en la generación de estos problemas y veíamos que el 16% de neumonías adquiridas en el hospital están causadas por sedomona aeruginosa cuál es el problema básico nosotros necesitamos saber cómo es la ecología a qué nos estamos enfrentando y cuáles son aquellos microorganismos en los que no tenemos tiempo para equivocarnos probablemente yo siempre digo una frase bueno la digo con dos microorganismos no tienes perfilosis aquel que quiere sino aquel que puede no tiene infección por sedomonas aeruginosa aquel que quiere sino aquel que puede entonces cuando nosotros vemos gráficas como estas que nos dicen que la infección por sedomonas aeruginosas es la que más mata a nuestros pacientes probablemente deberíamos poner esta información en el contexto de que ya son pacientes porque son más débiles que han recibido muchos tratamientos que están manipulados pero es que son así y cuando tienen esta infección fallecen en una manera mucho más alta o en un número mucho más alto que los otros pacientes y fijaros que en este estudio y vuelvo al campo del neutropénico pero lo podríamos realizar en otras áreas pero quizá el neutropénico es el estándar de que casi toda la lucha que hay contra la bacteria la hace el antibiótico porque no hay un sistema inmunitario que soporte o que ayude a este huésped pues cuando nosotros nos equivocamos en los otros microorganismos pero tenemos un servicio de microbiología potente que en 8, 10 horas 12 horas nos puede dar unos resultados iniciales sobre todo si el paciente tiene bacteriemia corregir esos antibióticos hace que el impacto cuando nosotros analizamos 500 pacientes a lo mejor si analizáramos 5.000 o 5 millones no sería así esta información pero en estos 500 pacientes que el impacto de la mortalidad se relaciona directamente con equivocarnos en el tratamiento de pseudomonas aeruginosa y este estudio que nosotros realizamos fijaros lo que nos demuestra estos son pacientes con leucemia y fijaros las características de los pacientes y los factores que se asocian a que te mueras cuando tienes una infección que está en la sangre una bacteriemia la edad de los pacientes nosotros no la podemos cambiar los que tenga o no tenga una enfermedad pulmonar no lo podemos cambiar no sé si estáis relacionados con el pronóstico fatal de McCabe pero esto significa que tienes una enfermedad de base que hace que tu expectativa de vida no vaya más allá de los 6 meses glioblastoma multiforme con metástasis cerebrales la eufemia aguda recaída después de un trasplante sin más líneas de tratamiento etcétera etcétera fijaros que de todos los factores que hay aquí yo puedo optimizar mi manejo del shock séptico y no equivocarme en el tratamiento de pseudomonas aeruginosa y equivocarme en esta decisión antibiótica pone al paciente con una intensidad de relación con la mortalidad igual que tener un pronóstico McCabe fatal significa que nosotros con esa decisión que tomamos de poner el antibiótico estamos decidiendo si a nuestro paciente le ponemos un glioblastoma multiforme con metástasis o le ponemos en un estado de recaída de la eufemia aguda después de un trasplante de progenitores entonces esto creo que es algo que no puede pasar entonces la pregunta clave es esta ¿cómo podemos optimizar este tratamiento? mira en el campo de los bacilos gram negativos tenemos tres nuevos antibióticos que debemos incorporar a nuestro arsenal terapéutico la gran pregunta es cómo y eso lo hablaremos luego pero dejadme que invierta tres minutos en explicaros por si no son de vuestros ámbitos que es ceftolofanotazobactam que es ceftacidimabibactam y que es ceftoviriprol vale esta es mi explicación de barrio sésamo de lo que es un bacilo gram negativo o una pseudomonaruginosa vale vamos a empezar con pseudomonaruginosa ¿por qué tenemos tantos problemas para matar esta bacteria con antibióticos? hay varios motivos pero uno de los más importantes aparte de que tenga una capa una pared celular y una membrana bilipídica muy amplia que no permiten una perfusión una difusión de los antibióticos es que genera muchas resistencias y contra los betalactámicos lucha de tres maneras diferentes pseudomonaruginosa uno pierde la puerta de entrada no deja el antibiótico entrar que esas puertas de entrada se llaman porinas cuando desaparecen característicamente pues por ejemplo este es un mecanismo de resistencia contra carbapenem con una porina específica por la única que puede pasar pero también con los otros betalactámicos pues si pierdo la puerta de entrada es como si no le diera antibiótico a ese paciente yo puedo entrar por esta puerta y justo detrás de la puerta me está esperando una molécula que se llama betalactamasa entra el antibiótico pam lo corto entra el antibiótico pam lo corto como si no le hubiera dado antibiótico al paciente y si soy un antibiótico y consigo entrar consigo que no me corte una betalactamasa aún pseudomonaruginosa es capaz de sacarme fuera con una bomba de expulsión vale y por estos tres motivos que no tienen otras enterobacterias o no en la cantidad de pseudomonaruginosa esta bacteria es capaz de generar esta resistencia si yo os pregunto que es ceftolozano yo siempre explico la historia de cuando una vez en el pasillo de mi hospital hace ya bastantes años alguien me pare y me dice ¿tú qué opinas de ceftolozano? ¿vosotros qué opinabais de ceftolozano hace ocho años? pues probablemente lo mismo que yo yo qué sé pero cuando te para un compañero tú no vas a decirle yo qué sé así que yo le dije uy tengo mucha prisa me voy un momento y me fui a ver qué era ceftolozano entonces hace tres años que tengo la suerte de trabajar con el doctor Mensa que ahora que ahora se hablará y que no solo pues es un gran un gran médico sino que es una excelente persona y él siempre me da consejos que hasta son útiles aunque es una cosa que no pasa tampoco siempre y él siempre me dice dos cosas ahora que no está aquí y os las puedo contar la primera es Carol te tienes que acostar con los antibióticos ¿no? yo o sea para acostarse cada uno tengo una libertad total ¿no? pero suena un poco un poco extraño ¿no? y la segunda cosa que siempre me decía es Carol tienes que conocer el esqueleto de los antibióticos entonces cuando el doctor Mensa te mira y te dice esto pues tú le miras y dices sí, sí claro, claro hasta un día que lo entiendes y cuando te dice tienes que conocer el esqueleto de los antibióticos lo que te está diciendo el doctor Mensa es que tienes que mirar esto yo sé muy poco de química ¿vale? pero cuando era pequeña me encantaba jugar a las siete diferencias y os invito a que empecéis por la parte izquierda de la molécula y vayáis tirando hacia perdón por la parte derecha y vayáis tirando hacia la izquierda y comparéis ceftolozano con ceftacidima cuando yo hice este juego dije joder y a uno por esto le han dado la patente porque hasta este trozo son exactamente iguales por tanto sin saber nada de ceftolozano de repente sabemos un montón de cosas sabemos que va a ser un gran antibiótico para cilos gram-negativos y sabemos que va a ser un gran antibiótico antiseudomónico y ahora solo tenemos que saber qué ofrece este poquito de más pues este poquito de más no interfiere en el paso de la puerta de entrada de las polinas en cambio este aumento de tamaño impide ser expulsado por estas bombas de expulsión si yo le añado un inhibidor de beta-lactamasa y aquí cuando paso visita yo siempre hago muchas preguntas entonces a mis residentes les digo a ver ¿qué es un inhibidor de beta-lactamasa? y ellos me contestan es una enzima que inhibe las beta-lactamasas es algo que me gano a pulso pero entonces yo les digo bueno y exactamente eso ¿qué significa? y aquí hay un silencio sepulcral que nadie dice nada bueno lo que significa imaginemos mirar esto de arriba es una beta-lactamasa que se une a este punto del antibiótico y lo rompe las beta-lactamasas tienen varias características pero dos de ellas son muy importantes así explicado en plan cutre y si hay algún microbiólogo en la sala que no se enfade la primera es que se cansan que no son infinitas y la segunda es que cuando pueden atacar a dos moléculas y una es grande y otra es pequeña siempre van a atacar a la molécula más pequeña un inhibidor de beta-lactamasa es una molécula suicida que lo único que hace es tener una parte de la molécula que es exactamente igual que aquella a la que se unen las beta-lactamasas y al ser una molécula muy pequeña las beta-lactamasas se gastan matando esta molécula suicida que no sirve para nada y lo que yo consigo es tener mi antibiótico disponible ya está es lo que consigo entonces ¿qué escepto? lozanotazobactam es una molécula que es capaz de tener estos tres mecanismos de resistencia que consiguen luchar contra los mecanismos de resistencia de pseudomonas aerogenosa y esto que yo os he explicado en plan así ABC es lo que dice este artículo ¿no? antes de iniciar ceftolozanotazobactam en su uso común en todas nuestros hospitales pues cepas que eran resistentes a ceftacidime y meropenem son sensibles aún a ceftolozanotazobactam porque necesitan pasar por estos tres mecanismos de resistencia hoy en día ya tenemos en los hospitales españoles resistencia a este antibiótico por tanto el utilizar bien nuestros fármacos sigue siendo algo totalmente necesario ¿qué es ceftacidime avivactam? bueno yo creo que es más fácil entender ceftacidime lo conocéis y solo tenemos que saber qué es el avivactam que ya sabemos lo que es un inhibidor de beta-lactamasa las enterobacterias a diferencia de pseudomonas aerogenosa su gran generación de resistencias antibióticas es porque consiguen tener millones y millones diferentes de beta-lactamasa que rompen estos antibióticos yo creo que son la cosa que siempre ha deseado el microbiólogo para ir poniendo nombres diferentes y que nosotros nos perdamos totalmente con esos nombres pero lo importante es tener el concepto de lo que son entonces con las enterobacterias muchos de los inhibidores de beta-lactamasa al haber sido capaces de crear tanta diversidad en estas beta-lactamasa nosotros con muchos de estos inhibidores ya no podemos tener esta acción de inhibición el disponer de un nuevo inhibidor de beta-lactamasa nos facilita o nos ayuda en poder inhibir algunas de las beta-lactamasa que tazobactam o que clavulánico pues a día de hoy no pueden inhibir y esto pues nos puede ir bien pues por ejemplo en las beta-lactamasa de esperto ampliado por supuesto en algunas carmapene masas muy rápidamente que es el ceftobiriprol mira yo os digo solo dos cosas porque todavía no podemos disponer de él pero si antes os decía que el pseudomonarogenosa tiene una capa muy grande que tienen que difundir los antibióticos y que ese es un primer mecanismo intrínseco de resistencia ceftobiriprol se aprovecha de los canales de hierro que son unos canales que necesita la molécula para comer por tanto que no puede mutar ni cambiar entonces entra por la puerta por la que entra el hierro por ese canal pum y de repente tienes una gran concentración de antibiótico dentro de la molécula donde puede hacer su gran efecto y esto le confiere una capacidad de matar varias bacterias tanto gran positivos como gran negativos pero sobre todo una gran afinidad para matar o una gran eficiencia para matar pseudomonas aeroginosas bueno entonces ¿por qué nos equivocamos hasta ahora en el tratamiento empírico de los bacilos gran negativos? porque no podemos a todos los pacientes que vemos utilizar nuevos tratamientos antibióticos o utilizar combinaciones de antibióticos que incluyan amicacina colistina o fármacos tóxicos no es que seamos tontitos y no sepamos hacerlo es que es muy complejo y entonces en la línea de lo que nos explicaba antes el doctor Julián lo más importante es poder identificar de una manera correcta cómo son estos o sea quiénes son estos pacientes y hay una cosa que tenemos que aprender a dividir ya en nuestra mente de una manera clave una cosa es que el paciente esté grave y otra cosa es que el paciente tenga riesgo de tener una bacteria multiresistente pocas cosas hay más graves que una bacteriema o que una infección por un piógenes en cambio no tenemos ningún problema con la multiresistencia en cambio si nosotros pensamos que nuestro paciente puede tener una infección por pseudomonas la multiresistencia es un concepto que debemos tener en nuestra cabeza ¿cómo hemos aproximado nosotros este camino hacia identificar nuestros pacientes? pues mira primero separando muy bien gravedad de riesgo nosotros dos pacientes neutropénicos uno que ingresa por primera vez en el hospital porque le acabamos de diagnosticar una leucemia le ponemos una quimioterapia de inducción y a los cuatro días con 500 neutrófilos 38 de fiebre está gravísimo pero el riesgo de que tenga una multiresistencia nunca ha recibido antibióticos nunca ha pasado por una UCI nunca ha estado en nuestro complejo hospitalario es muy bajo ese mismo paciente después de la inducción consolidación consolidación trasplante de progenitores ha pasado dos veces por la UCI ha recibido en los últimos 100 días 22 antibióticos cuando está menos de 500 neutrófilos más de 38 el riesgo de que tenga multiresistencia pues es muy elevado de hecho podemos generar scores como el que vosotros habéis hecho nosotros lo hemos hecho en pacientes neutropénicos en pacientes neutropénicos todos los scores nos acaban llevando a las mismas cosas uso de antibióticos paso por zonas de tu hospital con multiresistencia que estés chocado etcétera este es un score que hicieron otros compañeros de lo que es en urgencias pues mira con dos de estas cuatro variables que son tan sencillas de ver a simple vista nosotros podíamos prever que pacientes iban a tener estas infecciones y os voy a contar en los últimos cuatro minutos que quiero hablaros algo que estamos haciendo ahora porque creo que es ampliamente innovador y que no es el futuro sino es el presente de lo que vamos a tener que realizar cuando yo escuchaba con atención la presentación de Julián del doctor Julián perdón pensaba es un trabajo espectacular vale pero cuando distribuyes por grupos como vamos a ser capaces de acordarnos de todos los factores para cada uno de los grupos y como vamos a ser capaces de poder ponderarlo de poder tenerlo en nuestra cabeza vamos a necesitar algún dispositivo vamos a necesitar algo que nos ayude a tener esto yo trabajo en el ámbito de las enfermedades infecciosas hace un montón de tiempo que veo pacientes y hace un montón de tiempo que yo no he utilizado el termómetro vale en cambio cada día sé perfectamente qué temperatura tienen nuestros pacientes y sin menospreciar para nada el trabajo de las enfermeras ¿por qué sé qué temperatura tienen mis pacientes? porque me la dice ¿quién? el ordenador que es el que me dice quién tiene todas las comorbilidades qué comorbilidades tiene mi paciente qué cultivos previos ha tenido mi paciente cuántos días ha estado ingresado en el último año etcétera etcétera y hace un tiempo nosotros pensamos ostras pues le podríamos enseñar al ordenador a que nos ayudara a identificar varias cosas que nos ayuden a responder la pregunta de este paciente mío tiene mayor riesgo de tener multiresistencia sí o no ¿seríamos capaces nosotros de enseñarle al ordenador que es un paciente que tiene menos de 500 neutrófilos y tiene más de 38 de temperatura eso se llama neutropenia febril? sí ¿seríamos capaces de enseñarle al ordenador que un vacilogram negativo son estas bacterias y que cuando es resistente a más de tres familias de antibióticos las familias de antibióticos son esto 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 significa que es multiresistente pues parece bastante obvio que sí ¿no? y seríamos entonces capaces de todas esas cosas que vosotros habéis recogido a mano y tal decirle míramelas y tú ordenador que me cuentas tantas cosas puedes hacer estos cálculos de una manera rápida los puedes tener en tu memoria y me los puedes dar a tiempo real esto es ciencia ficción ¿no? esto son cosas que podemos hacer hoy tranquilamente bueno tranquilamente os puedo decir que un poquito nos ha costado ¿vale? pero hemos podido enseñarle al ordenador todas estas cosas si yo os pregunto a vosotros si por ejemplo aquí veo al doctor al doctor Mensa ¿no? y pasamos visita y él me pregunta a ver Carol ¿tú crees que este paciente tiene una infección por multiresistentes? yo le puedo contestar sí, sí yo creo que sí porque este paciente ha tomado antibióticos previamente o porque y ha estado ingresado en el hospital o le puedo contestar sí, yo creo que sí porque de los últimos 350 días este paciente ha estado ingresado 150 ¿vale? porque ha tomado 42 gramos de menopenem y 150 de piperacilina de azobactam en estos 150 días porque ha estado ingresado en una habitación que en los últimos seis meses hemos tenido tres aislamientos por ser monarogenosa multiresistente y no es por ser quisquillosa pero la ha atendido la enfermera que tiene una tasa de sepsis de cateter más elevada de todo el hospital ¿con cuál de las dos respuestas vosotros creéis que nos vamos a aproximar más a nuestro acierto a nuestro acierto en que el paciente va a tener una infección por multiderax resistan si es que no hace falta pensar mucho ¿vale? cuando nosotros somos capaces de incorporar 440 millones de datos que los que nosotros estamos manejando ahora pues estos son los resultados cuando teníamos 150 millones de datos ¿vale? somos capaces de predecir que pacientes neutropénicos van a tener una infección por ser monarogenosa con una cura así del 96% ¿vale? o sea en 10 años nosotros como conjunto de hospital hemos visto 3235 pacientes que han tenido una neutropenia febril y en el momento que la enfermera dice tiene 38 de fiebre nuestra máquina es capaz de decir mira a estos 272 es en los que tienes que poner tus esfuerzos tus esfuerzos pues si tenemos PCR a tiempo real que en 30 minutos nos detectan microorganismos en sangre si tenemos 4 antibióticos nuevos si tenemos no es lo mismo tener que dárselo a toda la población que tener que dárselo a 25 pacientes en un año en el ámbito que yo trabajo y con esto solo voy a equivocarme en 9 de los pacientes que eso significa un 5% entre los que tienen pseudomonarogenosa un 0,2% de toda la población os recuerdo que nos estamos equivocando un 50% en pseudomonarogenosa multiresistente ¿no? y más importante todavía os podéis imaginar pacientes neutropénicos que veis vosotros con neutropenia febril al 92% ni siquiera poner antibióticos antiseudomónicos pues es de esto de lo que estamos hablando nosotros hicimos también una red neuronal nosotros trabajamos con redes neuronales ¿no? para determinar que pacientes iban a tener un riesgo de vacilogram negativo multiresistente podíamos acertarlo en un 98% eso significaba equivocarnos un 2% dentro de los multidrag resistant y un 0,15% entre toda la población y poder evitar el uso de antibióticos que no deberíamos gastar en un 93% de nuestra población fijaros después de crear estas redes neuronales en el año 2018 nosotros yo hablo bastante ¿no? con médicos y me decían ya Carol pero a mí no quiero que un ordenador me ponga un tratamiento yo quiero que me lo pongas tú y yo pensaba bueno te acabo de enseñar la primera diapositiva que me equivoco un 50% bueno nos equivocamos porque eran de 10 años y antes esos pacientes los veía el doctor Mense y su equipo lo tengo que decir todo lo tengo que decir todo pero te acabo de enseñar que nos equivocamos un 50% y que el ordenador se equivoca un 2 muchas gracias por tu fe pero entonces lo que decidimos fue con las redes ya creadas en el año 2018 competimos los médicos que ponemos antibióticos en nuestro hospital con el ordenador al ordenador le hacíamos identificar los pacientes con neutropenia febril y con las redes ya creadas o sea datos que no conoce de nada el ordenador hacía una predicción de que infección iban a tener le pedimos y creamos cuatro redes neuronales la primera le pedíamos que nos dijera si nuestro paciente iba a tener una enterobacteria blea básicamente porque era lo que teníamos acertamos en un 96% si nuestro paciente iba a tener una infección por pseudomonareugenosa acúrase del 96% si esta pseudomonareugenosa iba a ser multiresistente acúrase del 95% y si no iba a tener nada de esto porque a partir de aquí nosotros podemos decidir mira si tiene esto le voy a poner este tratamiento si tiene esto le pondría este tratamiento si tiene esto le pondría este tratamiento y estoy en un hospital de 8 a 5 de la tarde cuando estoy y no estoy en el SEMES de Gerona pero los pacientes tienen esa manía de ponerse enfermos las 24 horas del día imaginaros que podemos tener una herramienta 24 horas del día 7 días a la semana que pueda a tiempo real aconsejar a todo profesional aquel más experto en el tema y aquel pues un poco menos sobre qué antibiótico puede utilizar su paciente os puedo decir que nuestro consejo a través de esta herramienta informática disminuyó el uso de meropenem en un 85% comparado con lo que habíamos hecho los médicos el uso de amicacina en un 30% aumentó el uso de un antibiótico que todos estaremos de acuerdo que tiene menos espectro de manera importante pero es que con todo esto solo se equivocó una vez entre los dos vacilos gram-negativos entre los 12 vacilos gram-negativos multiresistentes que tuvieron nuestros 232 pacientes y nosotros nos equivocamos 5 el 40 y pico por 100 todo esto es muy importante igual de importante que esto y acabo con esta diapositiva es esta que yo os digo no tenemos que tener miedo tenemos que tener conocimiento para poner inicialmente los antibióticos y la misma intensidad que tenemos de esfuerzos que tenemos que poner en el momento 0 para tratar a nuestros pacientes la tenemos que poner en el momento 48 48 horas perdón para desescalar en aquellos pacientes que no presenten estas infecciones multiresistentes este es un estudio en el que demuestra que hoy en día con las técnicas microbiológicas que todos tenemos en el 96% de nuestros pacientes que vayan a tener una bacteriemia por un microorganismo multiresistente estos son pacientes hematológicos pero lo podríamos extender a los otros pacientes nosotros ya sabemos que tiene una bacteriemia eso significa que todo el resto de pacientes a partir de las 48 horas podríamos desescalar muchos de los antibióticos y con esto yo acabo y si tenéis una pregunta después pues podemos podemos hablar muchas gracias bien gracias ante todo agradezco a los organizadores de la mesa y a Juan en particular haberme invitado a dar esta charla pero es que como decía antes al principio Julián si os fijáis en los gran positivos estafilobocoaureus y neumococo eran de los que menos problemática o estaban a nivel bajo de las tres cuadros que ponía pues el estafilococo en enterococofaetium que es poco frecuente en general y difícilmente se identifica o se piensa en urgencias de modo que voy a dedicar la charla básicamente al neumococo y al estafilococoaureus evidentemente ya repetir eso es obvio para vosotros que el paciente que es pluripatológico tiene una insuficiencia concreta grave significativa de un órgano que generalmente es una persona de alta avanzada lo más probable es que tenga una reserva biológica una reserva funcional baja y por tanto que el margen de error es pequeño así como en el gran negativo el margen de error es más probable que se produzca porque no aciertes en la elección del tratamiento en el gran positivo lo que vamos a discutir es si dentro de los diferentes antibióticos que constan aquí cuál de ellos puede ser más rápidamente eficaz o tiene menos efectos adversos y cuál podría ser el tratamiento de elección en este momento básicamente para neumococo y para estafilococo aureos veréis que no voy a separar entre aureos meticín sensible o meticín resistente porque probablemente la infección grave por aureos debe tratarse con biterapia y la biterapia siempre cubre al meticín resistente si os fijáis la sensibilidad que tiene neumococo en este momento la resistencia al neumococo a los betalactámicos fue un aumento hasta la década la pasada hasta principios del 2000 y a partir de aquí se quedó muy estabilizado estos son los resultados de nuestro hospital del año pasado en hemocultivos perdón en hemocultivos y en la infección respiratoria y os quería llamar la atención de tres hechos fijaros que el levofloxacil y las quinlonas mantienen un 100% prácticamente de eficacia aún así este último año la aparición de warning sobre la posible toxicidad o efectos secundarios de quinlonas los ha situado en segundo lugar detrás del betalactámico el macrólido sigue teniendo tasas de resistencia muy elevadas fijaros que en infección respiratoria de cada tres uno es resistente al macrólido eritro claritro o acitromicina y lo que tiene más interés es la actividad de los betalactámicos básicamente de las cefalosporinas frente al neumococo pero es que en la infección respiratoria tiene poca trascendencia esta resistencia porque si os dais cuenta el valor intermedio de uno o dos en donde están las resistencias de la cefotaxima este no tiene ningún interés en infección respiratoria tiene más interés en el caso del neumocultivo si el paciente tiene meningitis esta necesidad de estar entre uno o dos o más de dos realmente indica que la cefalosporina como monoterapia pues tiene cierto riesgo si un 10% de los neumococos están con tasas de resistencia en torno a uno o dos miligramos litro a principios de la década pasada se hizo una se publicó en el clínica de infección una revisión de todos los estudios que habían analizado qué significaba la resistencia a penicilina observada en el laboratorio y el autor cogía los trabajos en los que la neumonía neumocócica se habían tratado con alguna cefalosporina o un betalactámico inhibidor de betalactamasa etcétera y veía qué tasa de fracasos tenían según el fármaco que se había utilizado y a partir de aquel momento se estableció esta diferencia entre betalactámicos que son prioritarios en la neumonía neumocócica penicilina aminopelicilina cefotaxima o ceftiraxona me refiero a fármacos básicamente utilizables por vía para enteral en neumonía grave o neumonía que requiere ingreso hospitalario podríamos añadir algún otro fármaco más en este primer nivel pero que utilizamos en domicilio y en segundo nivel había una serie de betalactámicos que se deberían considerar inferiores porque la tasa de fracasos si el neumococo era reciente era alta cefazolina cefuroxima cefamandol cefalexina cefalospina es de primera o segunda generación cefixima ceftibuteno todas estas de tercera generación que son más activas para grans negativos no el cefditoreno que se colocaría en el primer nivel porque es más activa básicamente probablemente es la más activa para grans positivos otra cosa que quedó bien establecida en esta primera década es que si la probabilidad de que un paciente sobreviva a una neumonía grave si se añade macrólido al betalactámico o se añade fluorquinolona las dos son favorables para el macrólido es una cosa que conocéis bien que es posible que se deba a cualquiera de estos factores que figuren aquí pero el caso es que estos dos son los aspectos que han quedado claros en el tratamiento de la neumonía neumocócica y lo que nos preguntamos es ahora qué significan los nuevos antibióticos que aportan para el tratamiento del neumococco pero el inezolid tiene indicación de neumonía estafilocócica de neumonía hospitalaria o del paciente ventilado estafilocócica habitualmente asociado a un segundo antibiótico que sea activo para pseudomonas o gram negativos tedizolid todavía no tenemos experiencia hay un estudio en marcha que probablemente concluya este año o el próximo y sabremos si el resultado es superponible o mejor al de tedizolid daptomicina como sabéis inactiva en el surfactante hay la idea de que no puede utilizarse en el tratamiento de la neumonía de hecho si es activa lo que pasa es que es menos activa que cuando se hizo el estudio comparativo en neumonía neumocócica era algo menos activa que ceftiraxona entonces no es que se inactive del todo pero que tiene menor actividad de lo que tendría en vitro cuando se estudia repito en vitro de albavancina no hay experiencia pero quizá en el futuro tratemos las neumonías con una sola dosis de albavancina por su alta actividad para neumococco y quizá lo que tiene más interés son el ceftorolina y ceftobiprol estos dos son dos cefalosporinas que tienen una alta actividad para neumococco y muy buena actividad para el marsan este nuevo comitidín resistente la que tiene mayor experiencia es esta la ceftorolina y voy a referirme brevemente a la ceftorolina ceftobiprol tiene indicación de neumonía nosocomial porque además del estafiloco aureus metidín resistente es activo para pseudomona y en neumonía nosocomial no asociada a ventilación mecánica tiene la indicación y puede utilizarse en ella pero la actividad de ceftorolina y ceftobiprol es tremendamente alta para el neumococo de hecho en esta serie en la que el autor analiza cerca de 7000 neumococos fijaros que la CMI90 es más baja que cualquier otro beta-lactámico y de hecho en estas 700 cepas que eran resistentes a ceftiraxona igual a cefotaxima ceforoclinas de tercera generación creo que la sensibilidad de ceftorolina se mantiene igual y en cualquier tasa de resistencia la ceftorolina se mantiene igual la experiencia clínica que hay es la de estos tres trabajos son tres trabajos el Focus 1 Focus 2 y el asiático de neumonía en un trabajo hecho en Asia son estudios prospectivos randomizados doble ciego en el que se compara unos 200 enfermos por rama en total hay unos 600 enfermos en los tres estudios es un meta-análisis de los resultados fijaros que el resultado es favorable a ceftorolina esto es curación clínica tanto en pacientes con intención de tratamiento como por documentación bacteriológica el end point no es mortalidad pero la curación clínica parece que es más frecuente eran pacientes básicamente de FINE 3 o 4 y cuando se analiza el FINE 3 o 4 fijaros que donde realmente la ceftorolina parecía mejor es el FINE 4 o sea que realmente la neumonía grave o con cierta gravedad ceftorolina parece ser que puede ser mejor mejor que ceftiraxona pero es que si se tiene en cuenta los pacientes que en los dos primeros trabajos se utilizaba se utilizaba en los primeros trabajos se utilizaba ceftiraxona un gramo solo en el segundo trabajo se utiliza dos gramos de ceftiraxona y sigue siendo la ceftorolina más eficaz pues en los dos primeros estudios los pacientes que tienen neumonía neumocócica 69 y 70 pero es que la tasa de mejoría es realmente significativa a favor de la ceftorolina y en cuanto al tiempo de estabilidad clínica y de posibilidad de alta hospitalaria de nuevo es favorable entre el tercero y quinto día pues hay un 6% más de pacientes que han alcanzado por la definición previamente establecida de evolución favorable alcanzan la posibilidad de darse de alta de manera que la conclusión es de que probablemente las betalactámicos tienen una en cuanto a actividad frente a neumococco se podrían clasificar de esta forma está el que ceftorolina y probablemente ceftobiprol estén por delante de las otras esto no quiere decir que en meningitis neumocócica sean alternativa porque los estudios que hay tanto con uno ceftobiprol como ceftorolina utilizan dosis relativamente bajas de medio gramo o 600 miligramos cada 8 o 12 horas y cuando tratamos pacientes con meningitis tiramos 4 gramos de ceftorixona 18 o 24 gramos de cefotaxima y por lo tanto queda la duda de si a pesar de su alta actividad intrínseca la concentración en líquido cefarracridio puede ser suficientemente buena como para sustituir a ceftorixona en esta indicación de modo que respecto a neumococco concluiría de que el paciente complejo con una neumonía comunitaria grave un FINE 4 o 5 probablemente deberíamos considerar la ceftorolina más menos el macrólido porque hay un estudio en el que se analiza la producción de neumolisina o de toxinas asociadas a la exposición de un neumococco a ceftorolina y parece que esta genera menos respuesta inflamatoria que otros beta lactámicos quizá por su efecto más rápidamente lítico la explicación no queda clara pero es posible que es posible si no hay datos todavía de que ceftorolina podría no ser necesario añadir el macrólido en cuanto a la meningitis estamos igual cefotaxima o ceftriaxona y quizá aquí añadiríamos por la posibilidad de un 10% de cepas cuya suya sensibilidad a la cefalosporina no sea del todo buena por debajo de 1 de 0 o 5 miligramos pues añadir o linezolite o vancomicina la mayor parte de textos apoyan la vancomicina linezolite produce menos respuesta inflamatoria se afecta menos por el hecho de que utilices corticoides para evitar el edema cerebral de modo que la preferencia es utilizar la asociación con linezolite no hay datos sobre la difusión de tedizolita líquido ferráquido y por esto no comentamos nada sobre este el siguiente punto es estafilococoaureus el primer problema es estafilococoaureus vamos a coger el metilín sensible ¿cuán es el mejor tratamiento para el metilín sensible? es decir si es cloxacilina si no hace falosporina que es cefalosporina pero hay múltiples trabajos pues he cogido por brevedad he cogido un par o tres que ya son suficientes sin mentes significativos este estudio compara de forma retrospectiva pacientes que han tomado cloxacilina o dicloxacilina 300 casos frente a cefuroxima 300 casos con pacientes que dirían bacteriemia estafilocócica metilín sensible y fijaros que la cloxacilina da resultados superiores en mortalidad aquí es caso de supervivencia mayor supervivencia en el rado de dicloxa que de cefuroxima esto es reiterado en la literatura hasta el año 2000 que hay varios trabajos en este sentido hay otro que parece que es más interesante porque incluye todas las cefalosporinas fijaros que en este caso analiza la mortalidad a los 30 días 540 pacientes oxacilina y cefazolina es el valor de referencia cefuroxima como veis decíamos antes es peor pero todavía es peor las cefalosporinas de tercera generación cefotaxima y ceftirexona y fijaros que todavía es peor el betalactámico más betalactamasa es decir la moxiclabulánico la pipertazo que pensamos que puede ser un buen tratamiento inicial empírico pero que cuando tienes la identificación de clox del estafilococo probablemente no es la mejor la mortalidad como veis al 30 días es más alta aquí en otros betalactámicos se incluyen básicamente las carvapenems los carvapenems son muy activos para estafilo y pueden ser al menos parecidos a cloxa y cefazolina es decir la conclusión es cloxacilina y cefazolina son mejores que cualquier otra cefalosporina parenteral las cefalosporinas que es que se han analizado hay alguna otra cefalosporina repito el ceftitoreno tiene muy buena actividad para aureos pero es por vía oral y no está analizada en estos trabajos el siguiente punto es cefazolina o cloxacilina cuál es el tratamiento óptimo o que podemos considerar mejor pero os hay curiosamente este último año el 18 podéis encontrar hasta 5 metanálisis o estudios que se plantean esta pregunta hemos de dar cefazolina o cloxacilina en cuanto a eficacia comunidad de administración efectos secundarios etc y lo que va del 19 aparece también otro estudio aquí en el International Journal of Antimicrobial Agents que habla de lo mismo y todos coinciden con lo mismo es decir la mayoría de estos 6-3 dicen si usted analiza la mortalidad la mortalidad la mortalidad favorece la supervivencia en este caso favorece a cefazolina es decir la mortalidad es peor para la cloxacilina curiosamente cefazolina parece más activa pero en lo que seguro que es más eficaz es que en los efectos secundarios reiteradamente esto coincide en los 6 en efectos adversos los datos son favorables a cefazolina es decir cefazolina permite una dosificación más cómoda tiene menos efectos secundarios y parece que tiene una mejor tasa o menor tasa de mortalidad y más eficacia tiene el inconveniente de que en meningitis tiene poca difusión a la meninge por tanto aquí deberíamos tenerlo en cuenta y tiene el inconveniente de que para endocarditis algunos estafilococos producen un tipo de beta-lactamasa que inactiva la cefazolina por lo que en endocarditis sería conveniente antes precisar o tener seguridad de que el germen no produce la beta-lactamasa de clase A que es la que lo inactiva pero para el resto parece que cefazolina si la conclusión es cefazolina es mejor que cloxa por estos motivos que hemos comentado el tercer punto es y esto para el medicín sensible pero y el medicín resistente pues probablemente los dos trabajos que os voy a presentar a continuación indican de que esta discusión tiene poco interés pero este es un estudio que hemos hecho con el hospital Juan Canalejo con los pacientes de nuestro hospital del clínico de Juan Canalejo que habían recibido biterapia es este grupo es decir cloxacilina mas adaptomicina cloxadapto frente a monoterapia con un beta-lactamico y fijaros que la mortalidad a los 7 días es significativamente mejor o menos mortalidad en el grupo que hacían biterapia en el marx medicín resistente también lo que pasa que el número de pacientes es 23 y 10 era pequeño porque aquí no muere ninguno y lo mismo ocurría aunque la diferencia es menor a cabo de un mes recientemente este mes sale un trabajo muy significativo en lo cual los autores detienen el estudio es un estudio prospectivo randomizado aleatorizado y que los autores dicen lo paramos porque la mortalidad de la monoterapia es muy superior a la asociación pero es que lo que ellos utilizan dicen biterapia de adapto más ceftarolina frente a vancomicina midiendo niveles y cogiendo solo pacientes que tenían valles suficientemente altos la mayoría tomaban vancomicina había dos de estos 23 que habían tomado adapto en monoterapia el resto era vancomicina y veros que no muere ninguno en esta rama y muere un 26-30% en esta entonces los autores deciden parar el estudio y decir la estafilogocoaureus si es medicina el estudio está hecho con cepas metinresistentes pero la sinergia se presenta en ambos en metinresistentes y metinresensibles de hecho los autores lo que pretendían es y lo que se pretenden en el estafilogocoaureus es bajar la duración de la bacteriemia sabéis que el paciente que tiene bacteria por aureus igual que el que tiene bacteria por cándida es obligatorio necesario recomendable de que se tomen periódicamente hemocultivos hasta su negativización cada 48-72 horas hasta confirmar que se negativiza el cultivo y a partir de aquí alargar o mantener el tratamiento al menos un par de semanas o 14 días la pretensión es podemos mejorar con biterapia la duración de la bacteriemia con biotriterapia es decir hasta ahora hasta hace pocos años decíamos cuando el paciente sigue bacteriemico demasiado tiempo añadimos un segundo antibiótico o un tercer antibiótico hoy la actitud la estrategia sería comienza con dos o tres antibióticos y a la que sea deje de tener bacteriemia suprime uno de ellos y sigue en monoterapia pues con el que sea eficaz ¿no? Figuero diréis pues aquí no parece que consiga bajar la duración de la bacteriemia pero es que estos tres enfermos que fracasaron pasaron a rama de biterapia es decir que esos tres están aquí y acaban curando si no la bacteriemia sostenido hubiera sido más alta de modo que brevemente termino solo para justificar por qué ocurre esto esto es un coco la pantalla está paisada lo ha hecho vacilo pero de hecho era redondo era un coco y este coco cuando lo tratamos con daptomicina la daptomicina es un antibiótico es un polianiónico tiene cargas negativas y lo que hace el calcio es que en presencia de calcio la daptomicina no es activa si no añadimos calcio a la solución cuando señamos catéteres evidentemente en el organismo pues no necesita calcio porque ya lo tiene el calcio lo que hace es agruparlo hacer estas micelas hacer estos grumos de varias moléculas de daptomicina que forman una especie de poro que se introduce en la pared bacteriana es decir destruye el gran positivo porque se fija a la pared bacteriana y cuando esto ocurre curiosamente se observa que cuando un microbio un gran positivo se somete se sumerge o se aplica daptomicina este trabajo el germen expresa más pbps pbps es el lugar donde se fija el beta lactámico encontraréis esto en este trabajo el trabajo dice yo expongo esto es el grupo control que no lo expongo a nada y esto lo expongo a daptomicina y fijaros cuando expongo a daptomicina el gen que sintetiza el pbp1 pues aumenta en presencia de daptomicina es decir que estos estos cuando el estafilococo se enfrenta a la daptomicina expresa más pbps y si tú estás utilizando un antibiótico que se fije a la pbp1 que es la que está expresando más el antibiótico evidentemente esto es sinérgico pero la sinergia va en doble sentido porque lo que hacen los beta lactámicos no solo la cefalolina sino cualquier beta lactámico lo que hacen es aumentar la fluidez de la pared bacteriana y disminuir la carga positiva neta yo creo que este es un polianiónico que se fija a la pared porque el calcio le facilita la ficación si disminuir la carga positiva neta esto es sinérgico y la sinergia es bidireccional esto ocurre con todos los beta lactámicos ocurre básicamente con aquellos beta lactámicos que se fijan en la pbp1 meropenem cefepima cefazolina perdón pipertazo nacilina o cloxa etcétera y la cefarolina que hemos visto hasta ahora en conclusión la asociación es de adaptomicina y probablemente también de Dalva hay menos estudios pero hay uno reciente también de este mes en que Dalva vancina con cefaloridina equivocado aquí esto ceftarolina no cefaloridina perdón ceftarolina la asociación con ceftarolina es sinérgica tanto de adapto como Dalva y también son cefazolina o cloxa es decir cualquiera de estos tres con uno de estos dos es sinérgico y es sinérgico y probablemente permitan esto está menos claro la mortalidad sí que se reduce permitan reducir la duración de la bacteriemia termino con esta última diapositiva fijaros este adapto con beta lactámico parece que puede ser beneficioso y otro punto interesante es la posibilidad de que el inezolito tedizolito estos fármacos que bloquean el ribosoma y por tanto la síntesis proteica la síntesis de toxinas estos fármacos la asociación con un beta lactámico puede ser útil en aquellas indicaciones en las que el pantom valentine en la neumonía estafilocócica o la meningitis por la respuesta inflamatoria la fascitis necrosante por los pocos casos que están producidos por estafilococo aureos la mayoría son estreptocopiógenes donde hay la producción de superantígenos o aquí la asociación beta lactámico con linezolit o tedizolit puede ser útil de manera que en conclusión en el caso de estafilococo aureos la neumonía comunitaria fijaros que hemos hablado de neumococo en neumonía comunitaria pero aquí añadimos tanto la ceftarolina como el ceftobiprol porque estos dos en época de epidemia gripal en la que la posibilidad de que la neumonía bacteriana sea neumocócica o estafilocócica o por hemófilus probablemente los tres los dos son eficaces entre los tres gérmenes otra posibilidad sería no utilizar el monoterapia sino pasar a ceftirexona más linezolit para cubrir ambas cosas y en caso de bacteriemia hoy parece bastante bien establecido de que la asociación de dapto más un beta lactámico es sinérgica y probablemente sería un trevento de elección gracias por vuestra atención bueno tenemos unos par de minutillos para preguntas seguro que hay alguna pregunta en la sala el doctor González del Castillo por aquí el doctor Candel en primer lugar gracias a todos porque me ha parecido una mesa excelente yo quiero agradeceros a Agustín por supuesto el esfuerzo de haber presentado los datos aunque sean preliminares y a Carolina y a Pepe por acompañarnos hoy aquí ha sido yo creo que un lujo disponer de de vuestra asistencia y de vuestras enseñanzas yo quería hacer un comentario una reflexión y preguntar opinión porque en urgencias ahora que está tan de moda el tema del stewardship del PROA yo siempre digo lo mismo ¿cómo hacer un PROA en urgencias? 24 horas 7 días la mayoría de los hospitales no son hospitales terciarios no hay un infectólogo no hay un microbiólogo hay que ponerse en la realidad de lo más frecuente y lo más frecuente es que no hay un experto en enfermedades infecciosas en la mayoría de los centros del país claro mi respuesta a esto siempre son las guías las guías locales siempre pero luego está el problema de la adherencia a las guías y en este sentido en todo lo que has hablado Carolina de que lo que sí efectivamente tenemos es un ordenador todos y podemos utilizar esa herramienta para no hacer el tratamiento por nosotros como no utilizamos los biomarcadores para hacer el diagnóstico por nosotros pero sí para darnos una aproximación terapéutica y luego poder tomar una decisión en ese sentido todas las escalas que utilizamos son complejas para evaluar el riesgo muchas son ineficientes pero sí creo que el camino debe ir por ese sentido de que el ordenador sea capaz de reconocer los factores de riesgos y darnos una estimación de riesgo y darnos un consejo de tratamiento y luego la última palabra igual que ocurre en cualquier steward la tiene el médico facultativo que está atendiendo al paciente pero sí dar un consejo y Jorge a primera hora a las 9 ha contado nuestra experiencia en el código sepsis un sistema que en esos pacientes que hemos identificado como sepsis el sistema nos da una estimación un porcentaje del riesgo de un multiresistente y en función del modelo de infección un consejo terapéutico o dos consejos terapéuticos y una alternativa en base a las guías a las recomendaciones de la comisión de antibióticos de nuestro hospital y con eso pues hemos conseguido una adherencia del 85% al tratamiento recomendado y identificar bien al paciente con riesgo y yo creo que la única manera de realmente hacer un proa en urgencias es contar con el ordenador y enseñar al ordenador y darle las instrucciones al ordenador para que nos dé un consejo 24-7 la información que necesitáis en urgencias procede más del medio que de cabecera tendríais que tener la historial previo del paciente en la comunidad no, no está vamos en los hospitales el sistema informático que utilizamos en la urgencia es el sistema que utiliza el hospital con lo cual yo estoy cogiendo yo puedo coger los cultivos los episodios previos los antibióticos previos prescritos y en Madrid perdona tienen la virtud de que toda la información médica la tienen en dos servidores diferentes entonces solo tienes que conectar la información entre ellas incluso nosotros tenemos acceso en Madrid yo creo que en casi todas las comunidades tienes acceso también al médico de cabecera es decir puedes integrar lo del médico de cabecera y lo del hospital para buscar información y que te dé simplemente no que te diga qué tienes que poner sino una estimación del riesgo y un consejo por supuesto porque sobre el comentario del stewardship o la política de antibióticos en urgencias yo no sé hasta en qué medida en un paciente crítico grave que llegue a urgencias yo creo que la política de antibióticos va a aparecer a partir del segundo día es decir el primer día tiene que ser muy agresivo si quieres ser es decir tienes que aplicar por exceso tienes que tener un poco más margen de no ser tan restrictivo yo creo que en urgencias aplicar una política de antibióticos absolutamente de acuerdo con el paciente crítico pero la mayoría de los pacientes que nosotros vemos no son críticos no están gravemente enfermos son pacientes ancianos comórbidos que vas a ingresar por la comorbilidad porque asociado tiene insuficiencia cardíaca o porque tiene otra patología concomitante pero la mayoría no son críticos evidentemente en el paciente crítico pues vas a ir a por todas y te vas a dejar de especular pero la mayoría de los pacientes es otro contexto si pero siguiendo un poco la línea de lo que dice el doctor Mensa es verdad que una de las cosas que nos pasa es que nosotros asumimos cuando vemos un paciente muy anciano que lleva una derivación urinaria y que lleva un plástico y que te acaba teniendo una sepsis por ser monoreugenosa y el paciente fallece nosotros asumimos que eso es normal pero luego tú miras cuando a los pacientes los tratas bien y cuando no los tratas bien y la diferencia en la mortalidad es muy grande entonces es verdad que obviamente en el crítico es que es muy evidente pero en el paciente que no es crítico es muy importante no equivocarte entonces en esa línea sí que es verdad que los pruebas yo también en la línea de lo que pienso eso creo que el prueba en urgencias se tiene que plantear después no en el momento cero en el momento cero el médico tiene que tener libertad para poder hacer lo que tiene que hacer el médico es saber medicina pero tiene que tener libertad para poder poner el tratamiento que él crea que va a curar a ese paciente ahora eso sí a las 24 horas la misma intensidad que tú has marcado para tratar a ese paciente la tienes que hacer porque si no hoy salvamos el paciente de hoy pero mañana tenemos que salvar a todos los pacientes que van a venir y eso creo que lo hacemos eso sí que creo que lo hacemos muy mal una cosa que he aprendido de urgencias durante unos años no sé si os acordáis al final de la década del 2000 había muchas publicaciones que decían un paciente con neumonía comunitaria si usted le coloca la primera dosis de antibiótico antes de la octava hora o antes de la cuarta hora cuando identificaban la mortalidad al mes hacían tasa de mortalidad al mes de Fain 2 y Fain 3 que tenían mortalidades muy bajas pero era significativamente más alta si había retrasado el antibiótico 4 u 8 horas yo creo que excepto el paciente que vive con amigdalitis que se va que tiene una infidorminocistitis el paciente complejo que no está crítico pero que tiene poca capacidad de reserva no sé si sería un poco más la primera laxo laxo sí el primer día agresivo luego al día al día siguiente sí bueno no de acuerdo con vosotros lo único sí voy es que hay otra pregunta aquí lo único del laxo y de la revisión del 24 no no las 24 horas es que a veces es viernes y la revisión es el lunes que es lo que pasa muchas veces con las revisiones preguntamos allí sí pregunta ¿había una pregunta allí? sí habla no se escucha ahora bueno enhorabuena por las ponencias la verdad que han sido de una excelente calidad mi nombre es Ángel Estella trabajo en el hospital de Jerez y mi pregunta va dirigida al doctor Mensa con respecto a la cetarolina en la indicación de la neumonía la experiencia clínica que yo he tenido ha sido fuera de indicación porque la he utilizado en pacientes con distrés primario por neumonías comunitarias graves en UCI es decir con Fain 5 pero mi experiencia clínica es que nos estamos encontrando con una política muy restrictiva con fármacos con una evidencia como la que has mostrado en el estudio asiático y en el FOCUS y mi pregunta es ¿tenemos que reservar la cetarolina solo a pacientes con neumonía neumocócica con factores de riesgo de resistencia? porque yo entiendo que en neumococos que no tengan resistencia y demás es mucho más potente que los otros fármacos que tenían muchas gracias no sé si hemos de reservarla fíjate hace 20 años cuando comenzamos con las quinolonas teníamos una preocupación enorme de si las quinolonas tenían que producir resistencia con el neumococo con el bronquítico crónico llevamos 20 años utilizándolas y el neumococo como has visto sigue siendo igual de sensible es decir el neumococo no produce metalactamasas va a generar resistencia que utilicemos la ceftalolina como cualquier metalactámico es decir no es que sea específicamente si no utiliza ceftalolina utiliza ceftiraxona pero esto no es un problema no yo creo no hay que reservarla porque además no le puedes decir si tú eres responsable del enfermo esto es más filosófico pero si yo eres responsable del enfermo le puedo decir voy a darle un antibiótico que me parece que es peor pero es por si acaso en el futuro la ecología mundial del neumococo ya estoy ahora con una neumonía grave no me venga a explicar si reserva que no tiene además ningún sentido reservarlo es decir yo creo que y los datos de los tres estudios el problema es que no tenemos una explicación es decir si tú dices el metalactámico es un antibiótico tiempo dependiente y siempre habíamos dicho pues si usted coloca la concentración del fármaco en el serum o en el pulmón por encima de la CMI del microorganismo suficiente tiempo pues igual se va a matar con uno que con otro antibiótico es decir un metalactámico cualquiera no habría por qué elegir es decir no tenemos explicación de por qué ceftarolina es más activo que cebotaximo o ceftirexona pero reiteradamente los estudios randomizados doble ciego pues parece que van mejor incluso a dos utilizar la ceftirexona a dos gramos el trabajo de dos gramos es criticable porque ceftirexona se utiliza en dosis única y aunque tú des dos gramos aunque tú des mucha dosis de un fármaco la vida media no aumenta si la ceftirexona es muy larga la vida media es larga pero no mantiene una concentración 24 horas ni quedes tres gramos aquí tienes que repartirlos y una crítica al estudio asiático es por qué no daba hasta un gramo y otro gramo pues muy bien podría haber sido quizá mejor que la ceftarolina que la reparte 600 y 600 podrías plantearte dudas de si no sería igual pero es que ya los otros estudios también dan mejor resultado yo creo que no hay que para el paciente grave no hay duda de que hoy aparte de que este paciente grave probablemente en época gripal pues igual tiene estafilococo o yo digo tiene no sé no no yo soy totalmente de acuerdo pero ya le digo que pacientes con distrés en ventilación mecánica en prono y nos hemos encontrado con problemas de tipo de prescripción de antibióticos sí perdona si el que te diga esto que sea el farmacólogo o el microbiólogo de tu hospital le dice déjame le preguntas ceftarolina y ceftiraxona esto usted cree que ceftarolina si la utiliza va a generar más resistencia tú le preguntas a qué pbp se une del neumococo oiga en el periodo ya no sabrá cuál pero es igual le dirás se une las mismas pbps con más intensidad uno que otro es decir usted me puede argumentar de que si doy betalactámicos genera resistencia pero no que este genere más resistencia que el otro ni específica frente a este en absoluto será cruzada si crea resistencia que no la crea pero muy bien muchas gracias una última pregunta por favor yo sí creo que la que la gravedad marca pronóstico y que por lo tanto hay que ser más intensivo igual que creo que la comorbilidad marca pronóstico y por tanto un paciente ingresa por neumonía y fallece por insuficiencia cardíaca y también creo que la ecología marca pronóstico y por tanto yo sí pienso que en esas tres circunstancias en 2 de 3 o en 3 de 3 se ha de ser agresivo y desescalar a las 48 horas eso yo creo que lo marca un poco la prudencia y en la terapia empírica siempre se ha planteado de esta manera así que yo sí creo en el PROA pero sí creo en el PROA en unas condiciones en las que adapto el modelo al paciente y no el paciente al modelo yo quería hacerte una pregunta no te hablo hoy no te pregunto a ti Carlos que si no te pregunto de gran negativo hoy voy a preguntar de gran positivos la pregunta era porque efectivamente has puesto una diapositiva en relación a las meningitis y por el nemococo y se ha quedado un poco yo creo que esa diapositiva en la del más menos vancomicina yo creo que ya se ha quedado un poco obsoleta no solamente porque han cambiado los calendarios vacunales porque ya no hay cepas resistentes a cefalosporinas con susceptibilidad disminuida sino que por cuestiones puras de difusión tisular yo es que he visto hasta he rescatado hasta estudios antiguos yo recuerdo que el doctor Gudeol presentó en Belvich un artículo en el que utilizaba además de septriaxona rifampicina los primeros dos o tres días que tenía una difusión excepcional alcanzaba 10 veces la CMI del nemococo y antes de que quisieras ya la podías haber retirado y habías dejado la septriaxona o la cefota lo que tuvieras y no habías tenido índice mutagénico ni habías tenido resistencia entonces ahora estamos viendo con la nueva cefalosporina que tus cocientes también son de difusión probablemente a las dosis que sean óptimas mejor entonces yo creo que lo de la vancomicina puesta en más menos vancomicina hasta conocer la CMI de 1 del nemococo yo creo que se está quedando un poco obsoleto tengo un tiempo de responder sí, sí no, no 30 segunditos por favor doctor bueno sí, sí quieres que se está quedando obsoleto y no pondrías vancomicina y pondrías otra cosa o simplemente vale, vale sí, pero es que todas las guías dicen vancomicina está puesta detrás sí lo he puesto para no ir tan en contra más menos vancomicina pero yo no pondría vancomicina evidentemente podría lirazolid si tienes razón estoy de acuerdo muy bien bueno pues me ha pedido el moderador que cerráramos la mesa agradeciendo una vez más al doctor Mensa y a la doctora García su asistencia y las magníficas presentaciones solo recordar que esto es una realidad que tenemos lo hemos visto uno de cada cuatro y casi en muchos de los microorganismos uno de cada tres son resistentes de las muestras que aislamos en urgencias por lo tanto tenemos que seguir trabajando para encontrar o el modelo o la herramienta o la ayuda informática que esté disponible a las 24 horas porque ya hemos visto lo importante que es acertar en el antimicrobiano en el paciente todos los pacientes son distintos todos los antimicrobianos y todos los momentos igual pero bueno seguiremos estudiando muchas gracias y y y y y y y y y Gracias.